¡Hola, Leo! ¿Cómo le va, Laureano? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Buen día, no los saludos, po. No te preocupes. Los mecánicos nos dan la mano por razones obvias. Obvias, sí. ¿Todo bien? ¿El auto cómo anda? ¿Bien? Bien, 10 puntos. Bueno, me alegro, buenísimo. Me comentó un conocido que tengo en la comisaría 29 que el tipo ese que se metió los otros días acá para llevarse a tu hermano. Está libre. ¿Vos sabías algo? No. No, no, no sabía nada. ¿Y por qué está libre? ¿Cómo está libre? Tu hermano Segundo retiró la denuncia. Pensé que lo sabrías. No, no lo sabía. Me trae una estupidez y no entiendo por qué Segundo hizo algo así. ¿Para qué? No entiendo. ¿Esperaba que vos me lo dijeras? No, no lo sé. Algún motivo lo ha tenido. Por ahí el prestamista lo llamó para apurarlo. Y entonces, bueno, estos tipos no tienen límite. Bueno, no sabía nada, pero yo me conformo con que ese tipo no vuelva casi el escándalo que hizo, ¿no? Yo también. No es alguien que yo invitaría a mi fiestita de cumpleaños. Bueno, te dejo para que sigas trabajando. Yo también tengo un día bastante duro. Buen día, Laureano. Buen día, Laureano. ¿Vos querés que te mate? ¿Vos querés que te mate? ¿Qué es lo que haces? Miráme, ¿no querés que te mate? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Primero le devolvó ese pasaporte a la hija de Gómez Acuña y ahora me enteré que liberás a Romualdo? ¿Qué te pasa? Segundo, miráme, ¿qué te pasa? ¿Que le venga la muerte del viejo o no te importa un carajo eso? ¿Qué estás loco? ¿Cómo le quitás la denuncia a un tipo que te cagó a palo toda tu vida y te esclavizó como Romualdo? Segundo, a mí me costó muchísimo juntarnos a usted de vuelta. Yo no le permití que esto se arruine ni por vos ni por nadie. ¿Te quedó claro eso? ¿Me podés mirar cuando te hablo? ¿Te quedó claro? Pensante hacer las cosas. Enzo y yo somos tu familia, ¿entendés? A mí no sé si son mi familia. Vivo con el Romualdo de los ocho años. Él me ayudó a crecer. Me dio casa y comida todos los días. A ustedes no lo conozco. El que tengamos el mismo papá no dice que seamos familia. No dice nada. No dice nada. No dice nada.